¡Bravo! 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 Y el aviso el paso y no fue, en Cuba y no fue por favor Pensado si no, como estás pensando, si estás sanando Y despega la música y me animando Y sea la realidad que me parece volar El primer camino más de parte, más de parte Y no va a ver Sé que Dios me cala Sin tu camino ni en la cruz que me buscaba La que quieres salir a decirle a ti que no te caes La que no es solo tu camisa y la que necesitas que lo realiza para nunca Y hoy tienes que ser tan culpable Sin tu camino ni en la cruz que me buscaba La que quieres salir a decirle a ti que no te caes Cuérmate sus calles en la cruz que me buscaba La que quieres salir a decirle a ti que no te caes Y hoy tienes que ser tan culpable 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 Muchas gracias y muchas gracias Hoy no necesita más Y luego la verdad es que funciona que con la calle Esto va a la próxima Gracias